Amigos, buenos días, buenas tardes para todos, buenas noches para Europa. Acá estamos, van a ser las 12 en California, son 11.57, Daniel Spatz Interviews. Hoy vamos a recibir a la licenciada Diana Arreola desde México. Vamos a hablar de la psicología infantil, la psicología también de los adolescentes. Bueno, en todo el tiempo que tengamos, ¿verdad? Casi una hora. Es un placer recibirla, ella tiene muchos seguidores en Instagram, es un gran trabajo, me atrapó mucho el mensaje que daba. Y ahí está, Diana, te voy a recibir. Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Se escucha y se ve perfecto. Sí, 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 yo también te escucho y te veo perfecto. Y al contrario, Daniel, gracias a ti por la invitación. La verdad es que estoy encantada de estar en este espacio platicando de este tema que nos apasiona tanto a los dos. Exactamente, se va uniendo la gente, después igual va a quedar en el canal de YouTube, así que la van a ver cuando quieran. Viste que ahora se puede ver, eso es lo bueno. Antes, cuando nos perdíamos un programa de televisión, no se puede... Ya no había de otra. Exactamente. Sí, Daniel, es lo bueno de estas plataformas y de todo el tema de digitalización, podernos expandir y, bueno, compartir diferentes puntos de vista. Yo desde México y tú desde dónde estás conectado, Daniel. California. Desde California. California. Bueno, ¿tú eres de México, de la Ciudad de México? No, yo soy de Michoacán, de un lugar en el estado, bueno, en México. Y es un estado precioso, con muchísima vegetación, con una cocina increíble. Y de ahí soy yo, Daniel, nada más que no vivo ahí, pero vivo en Guanajuato, en un lugar que se llama San Miguel de Allende, muy turístico, muy visitado, por muchas personas, es un lugar precioso también para vivir. Sí, tuve la oportunidad de estar, es espectacular. Ah, mira qué bien. Yo viví en Querétaro, muy cerca de ahí. Ah, pues estamos exactamente, estuvimos muy cerca. Exacto, exacto. Bueno, ¿tú desde cuándo eres psicóloga, licenciada en psicología y máster en pedagogía? A ver, explícanos la diferencia entre psicología y psicopedagogía. Ok. Bueno, Daniel, yo por formación estudié la carrera en psicología clínica, donde tenemos los psicólogos una formación variable, ¿no? Abordamos desde el tema de la mente, el cuerpo, el desarrollo de los niños, el desarrollo de la adolescencia, el desarrollo de la etapa adulta. Algunas pruebas también psicométricas son parte de nuestra formación como psicólogo, pero definitivamente en este mundo hay que especializarse. Y yo siempre tuve un interés muy en particular por los niños y los adolescentes. Entonces, después de terminar mi carrera, estudié la maestría en psicopedagogía, que es un estudio de posgrado, dos años y medio aproximadamente, en el cual, pues bueno, abordé todo el enfoque de la comprensión del niño, desde la mente, las emociones, su desarrollo, al igual que la adolescencia. Como psicopedagogos tenemos también una parte formativa muy fuerte en tema del proceso del aprendizaje para evaluar si hay algún trastorno del aprendizaje, alguna dificultad en el aprendizaje o algún problema. Y hacemos valoraciones psicopedagógicas que equivalen a una radiografía del proceso del aprendizaje de los niños. Posterior a eso, tuve una formación como psicoterapeuta para poder tener mi consultorio y poderme especializar en atender a niños adolescentes en diferentes temas emocionales o de aprendizaje. Y a partir de, bueno, eso tengo, soy psicóloga desde los 21 años. Hoy tengo 39 años, así es que ya, más de 15 años en esta maravilla. Me imagino, estás, trabajas con niños, con meses pequeñitos hasta, ¿desde qué edad comienza? ¿A qué edad se toma, se empieza a trabajar con un niño? Mira, Daniel, depende mucho del motivo de consulta. Yo te puedo decir que a lo largo de mi experiencia profesional, niños menores de 7 años, he recibido muy pocos porque se ha tratado a lo mejor de algún tema de estrés postraumático que necesita alguna intervención pronta, ¿no? Para que, pues bueno, para que no tenga efectos de estrés postraumático posteriores y después se refieren. Hay especialistas que únicamente reciben a niños chiquititos y hacen algún tipo de primeros auxilios psicológicos que son terapias breves para atenderlos. Yo, mi línea es, la centralidad de mi terapia es gestión emocional y regulación emocional al tiempo que acompaño a los padres con temas de psicoeducación. Para mí es súper importante tener una triada de papás, psicólogo, que soy yo, y el niño. Y a partir de los 7 años yo recibo a los niños en mi consultorio de manera presencial. ¿Por qué? Porque hago mucho trabajo de escritura, de arte, mezclo técnicas de arte. No soy terapeuta de arte por formación, pero tengo un buen bagaje ya de herramientas que me permiten acompañar a los niños a través de la pintura, la cerámica y de diferentes manualidades. Me encanta a mí el tema de la manualidad y descubro que es algo también muy potente al momento de desdoblar algún tema de trauma. Incluyo también la terapia de juego, que ahí sí he tenido formación, digamos, de manera profesional. Y bueno, es parte de lo que a grandes rasgos hago dentro de mi consultorio, que estoy de hecho aquí, ahorita en mi consultorio. Bueno, y cuando recibes a un niño, una niña, llega a tu consultorio, obviamente tiene que llevar al papá o a la mamá, pero digamos, ¿ellos ingresan también a tu oficina o no? Mira, Daniel, aquí también depende mucho del temperamento de los niños y del motivo de consulta. Muchas veces me dicen, Diana, mi hijo tiene muchísimo miedo o está transitando un periodo de ansiedad. Primero, ciertamente, recibo a los papás porque quiero entender muchas cosas, Daniel. Quiero sumergirme en su rutina, quiero ver cuáles son sus hábitos, quiero ver cuál es el afrontamiento que han tenido en diversas situaciones. Cambio de casa, cambio de escuela, si ha habido un divorcio, si son hogares monomarentales, monoparentales, homoparentales. O sea, quiero ver cuál es la estructura de la familia y que me pinten con sus palabras un cuadro bajo el cual yo hago mi motivo de consulta en relación a lo que me comenta la familia. Después viene el niño y muchas veces en la primera sesión sí permito a los padres que lo acompañen. Sobre todo si son temas de ansiedad. Cuando ha sido algún tema de aprendizaje, entran los niños y, ¿qué onda, Diana? Ya llegué, como mucho más suelditos, pero mucho depende también. Claro, y cuando se trata de niños de padres separados, ¿cómo te manejas? ¿A quién recibes? Porque ese es un tema delicado para ti, ¿no? Porque puede haber dos versiones de los problemas. Sí, por supuesto. Y aquí hay una gama de colores. Entonces, mira, podemos tener por un lado a los papás que están separados y únicamente me consulta la mamá y me dice, estoy viviendo una transición de separación y el papá no está, por ejemplo, renuente a llevar a mi hija a terapia o a mi hijo a terapia, pero yo quiero que tenga un acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar con el niño o la niña para ayudarle a explicarle lo que está sucediendo en su vida y, bueno, darle estrategias que la acompañen y disminuyan, digamos, los niveles evidentes de angustia y ansiedad que hay. Puede ser el caso contrario o puede ser que ambas partes me digan, Diana, estamos a punto de separarnos, que es algo que he recibido frecuentemente, últimamente, Daniel, que los papás ya antes de separarse ya están buscando ayuda para sus hijos, lo cual a nivel preventivo es algo hermoso y es un gran, gran regalo que como padres les pueden dar a los niños porque comienzan este acompañamiento y esta separación como con muchos más recursos. Por lo tanto, convierten una crisis en una oportunidad de crecimiento. Ahora, perdón, Diana, cuando me dijiste que la mamá por ahí te dice, el papá no, tú quieres, igual buscas hablar con el papá, me imagino. Esto depende mucho, Daniel, de si él, muchas veces, particularmente, no he tenido muchos casos así, pero cuando el papá generalmente está renuente a la terapia, está renuente también, por supuesto, a hablar conmigo, a tener algún encuentro o a tener algún acompañamiento. Yo siempre me aseguro, eso sí, que el papá sepa que la niña, su hija, va a estar en un proceso, en un ambiente terapéutico porque es parte de mi compromiso también y de la ética profesional como psicóloga, decirle a los papás, pero no es mi responsabilidad directa, esto lo tienen que comentar entre ellos. Pueden estar o no en desacuerdo, eso ya no es parte de lo que yo hago o intervengo, pero sí el papá que no esté de acuerdo tiene que estar consciente de que su hijo está en un proceso terapéutico, por supuesto. Perfecto. Ahora, como profesor de tenis, te pregunto, formador, los elogios, elogiar mucho a un niño, porque claro, queremos que tenga confianza, que esté contenta, contento, entonces a veces nos excedemos. ¿Hasta cuánto es bueno el elogio? ¿Qué bien que estás? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bueno? Y porque a veces tenemos miedo de la crítica porque se ponen mal, se deprimen, pierden la confianza. ¿Qué me recomendarías? Yo te recomendaría, Daniel, que en vez de elogiar, hay que alentar a los niños. Cuando elogiamos, muchas veces nos vamos hacia el extremo de la exageración. A ver, dame un ejemplo como si estuvieras tú dando clases. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita así tú y yo. Por ejemplo, Daniel, qué bárbaro, ¿no? Bueno, hiciste el mejor punto ahorita de tu vida. De verdad, le tiraste fuertísimo. Esto que hiciste fue algo excelente, ¿no? Un aliento va a la parte interna de la persona. Oye, estoy viendo que te estás esforzando punto por punto. Bien por ti, continúa. Por un lado, rescato únicamente el elogio, lo externo, lo aparente, lo que yo veo y lo que yo quiero ver. Cuando uno alienta a las personas, vas a un lugar mucho más interno. Veo que te estás esforzando. Este punto te costó mucho trabajo y te veo insistiendo. Bien por ti. Todo el aliento va a ir sobre tu beneficio. El elogio va a estar completamente ligado a la parte del ego, tal vez, ¿no? A la parte como mucho más superficial. Y cuando vemos a niños que son constantemente elogiados, tú lo debes de saber, pues es mucho más fácil o volátil la motivación, ¿no? Porque se acostumbran a estar dentro de una narrativa de lo máximo, el wow, este, todo lo que haces es ultra mega espectacular. Cuando a veces a lo mejor el niño ni está dando el 100% y ya estamos nosotros nada más, está así elogiando solamente lo que vemos. Alentar ve la parte del esfuerzo, que es lo que queremos para continuar con la motivación. Bueno, perfecto. El tema de los chicos que les cuesta competir. Yo tengo chicos que son tímidos, no les gusta competir y los padres dicen, tiene que competir, te dice el padre. Tiene que competir porque la vida es competitiva. ¿Qué le dirías? ¿Tiene que competir un niño sí o sí? A ver, creo que es una pregunta de no una sola respuesta, ciertamente, ¿no? Al final tenemos que ver que los niños, que nosotros como padres somos esta zona de andamiaje, somos esta zona de desarrollo próximo para los niños. Y es por eso que importa tanto ahorita los temas de psicoeducación, conocer cuál es el carácter de mi hijo, cómo se está formando su personalidad en temas de carácter y cuál es su temperamento. Ciertamente hay niños que por temperamento, Daniel, son impulsivos, reactivos, competitivos, van, quieren, gritan, cada punto, ¡eso, muy bien! Y hay niños que todo lo contrario, que tienen como esta energía o llevan la música por dentro, que es a mí como me gusta verlo, ¿no? Sumergir a los niños introvertidos, por ejemplo, con una baja energía para estar como alto, 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 competitivo, competitivo, nada más involucrarlos en esas actividades puede deteriorar cierta parte de su confianza, ¿no? Porque en ocasiones esta parte que no les es natural y en donde sus padres están como presionando constantemente por el bien de los padres, ¿no? Como por satisfacer las necesidades de ellos mismos, esto muchas veces incluso fragmenta la relación entre padres e hijos. Vamos, vamos a poner a los niños en competencias, sí, pero entonces también logro un equilibrio en actividades artísticas o en actividades musicales o en actividades mucho más tranquilas en donde también mi hijo pueda sentir que lo que está haciendo le hace sentido y le genera cierta motivación. Entonces, sí, hay que empujar un poco a los niños a sacarlos de su zona cómoda, sí, porque ahí también construimos flexibilidad y resiliencia, pero equilibremos también la balanza. Perfecto. Dejarlos elegir. Por ejemplo, niños, niñas de 5 o 6 años llegan a los summer camps y los ponen en 200 actividades para que estén ocupados. Es muy común en los Estados Unidos. Y no les dan opción. Mi pregunta es esta. Hay que darle opción, hay que preguntarle a un niño de 5, 6, 7 años si quiere ir a jugar al fútbol, si quiere ir a jugar al tenis, o hay que ponerlos y que vayan a las clases de tenis o de fútbol o de voleibol. Ok. Es importante, igualmente, aquí el equilibrio. ¿Cuándo vamos nosotros a llevar como esta bandera o esta batuta, Daniel? Por ejemplo, decir, mi hijo va a ir a 5 clases este verano. Primero, observemos, tu hijo físicamente puede con 5 clases este verano. O sea, energéticamente es algo que también lo requiere. Es algo que tú estás en la posibilidad de darle y no te estás como, pues, exigiendo de más también económicamente, en tema de logística, en tema de muchas cosas, para poner a tu hijo en todas esas actividades. ¿Tu hijo está disfrutando estar en 5 actividades este verano? Yo creo que ahorita, y bueno, no nada más es mi opinión, sino los estudios sugieren que entre más ambientes y más conocimientos y más exposición tengan los niños desde pequeños a diversos deportes, mayor crecimiento neuronal de esas zonas va a tener el cerebro y va a aprender, ¿no? De muchas más partes, va a estar en ambientes diferentes y esto le va a beneficiar. Pero, ¿cuánto tiempo va a ser sostenible para este niño? Y lo primero es que hay que checar indicadores. ¿Está durmiendo bien? ¿Está comiendo bien? ¿Tiene la energía para hacerlo? ¿O estás tú llevándolo todo el tiempo contracorriente? Todo el tiempo contracorriente. Perdóname, Diana, te pongo este ejemplo para hilar. Viene el primer día y te dice, no me gustó la clase de tenis, no quiero jugar tenis. Y le dice, no, tienes que ir, porque ya te anoté en el camp los dos meses. Claro. Yo siempre sugiero anticipar con los papás y hacer un tipo contratito, un tipo manualito en donde digan, a ver, vamos a, este verano vas a intentar clases de voleibol. Es muy probable que al principio te parezca maravillosa la clase y después, al tercer día, digas que es la peor clase del mundo. Te voy a ayudar, te voy a acompañar en ese malestar que a lo mejor te va a surgir en ese momento. O perdóname, o al revés también, que no le guste la primera clase. O al revés, que no le gusta la primera clase. Me ha pasado con alumnos que la primera clase conmigo no les gustó. Y después siguieron. Y después siguieron y a lo mejor fueron... Y están felices ahora. Exactamente. ¿Sabes por qué no les gustó? Porque vieron que era muy difícil el tenis. Ah, claro. Y que el tenis me parece que es uno de los deportes que más resiliencia requiere. Mucha concentración, es muy técnico como el golf. Muy técnico eso. Sí, juega el cuerpo y juega la mente. Exactamente. Entonces... Tú tienes... Me dijiste un hijo que juega. Sí, sí, sí. Tengo a mis dos hijos que juegan tenis. ¿Son competitivos o sociales? Mira, tengo... Mi primer hijo es un poco más introvertido, ¿no? Tiene como... digamos que no saca toda esta fuerza competitiva. Y mi hija, por el contrario, es súper competitiva. Entonces, tengo como esta polaridad muy interesante en ellos. El primero es muy disciplinado, muy metódico, se forza. Y la segunda es competitiva, pero tengo que ayudarle más en la estructura. Entonces, pues bueno, por ahí lo que me funciona, ser a mí como mamá. Y lo que también recomiendo es justo anticiparnos. Va a estar... Y visualmente, que ellos vean cómo van a pasar las clases en un calendario, Daniel. Esto también es muy bueno, ¿no? Porque también los niños requieren, por ejemplo, comentabas en el ejemplo de cinco años. Requieren ver cómo pasa un día, cómo pasa otro, tres, cuatro, cinco. Y cuando lo tienen de manera visual, pueden entender con mucha más claridad y de forma concreta el tiempo. Y esto hace también una relación de tiempo y esfuerzo como mucho más manejable. ¿A qué edad sugerirías que se especialicen en una actividad? Que hagan, por ejemplo, porque hay niños de ocho, nueve, diez, que ya están jugando tenis dos horas todos los días nada más. Los padres creen que esa es la forma de que lleguen a ser campeones. Campeones. Daniel, la verdad es que creo que esa pregunta más bien te la haría yo a ti. ¿A qué edad tú sugerirías que un niño se especialice en alguna actividad? Yo te podría hablar del tema de la motivación, de la disciplina y todo, pero ya la especialización de un deporte como tal, yo pensaría que podría ser a partir de los cinco años, que está en una etapa formativa, en una etapa físicamente ya con mayor destreza. Pero bueno, encuentro historias con, por ejemplo, Djokovic, que tiene la foto agarrando la raqueta desde que tiene, me parece, como tres o cuatro años. Sí, casi todos comenzaron, pero muy pocos llegan, porque es muy difícil. Bueno, es un tema largo. Yo, desde lo psicológico, creo que tienen que, como tú dices, yo les digo que hagan otras cosas, que hagan un arte, un instrumento también, y que quizás a los doce años ya se dediquen con más intensidad, ¿no? Porque si no son muy pequeños, se pueden lastimar también. Exactamente, sí, por un tema físico. Ahora, otro tema que me apasiona es dejarlos ganar, porque todos los profesores tenemos que, jugamos con nuestros alumnos, y hay un punto que siempre tuve la duda, ¿cuánto, y me pasó con mis hijos, ahora con mis nietos, ¿cuánto los debo dejar ganar versus ganarles para que aprendan? ¿Qué sugieres? En lo psicológico. Ok, qué buena pregunta, Daniel. Me parece que... Pero, perdón, inclusive juegos de mesa también, no necesariamente deportes, cuando juega un adulto con un niño. Ajá, claro. Mira, a ver, aquí hay dos posturas que sería interesante empezarlas ahorita a desdoblar. A ver, por un lado, dejar ganar a un niño es también, todo el tiempo, por ejemplo, sería muy contraproducente, ¿por qué? Porque estamos mandándole la señal o este lenguaje de que a tu mínimo esfuerzo puedes obtener el resultado el mejor, ¿no? Que es ganar. Y por otro lado, cuando nos concentramos en el proceso, cuando estamos diciendo, alentando, ¿no? Te estás esforzando, te veo que ya estás cansado y sigues intentando, eso es muy valioso, tú puedes... Todo este lenguaje que alienta, ¿no? Que empodera, le estoy enseñando a que de cualquier cosa, el proceso es mucho más importante que el resultado que vayas a tener. Entonces, cuando nos enfocamos únicamente en los resultados, estamos generando una cultura competitiva a costa de lo que sea. Cuando nos enfocamos en el proceso de las cosas, les estamos enseñando a los niños el valor del proceso, el valor de la resiliencia, el valor del esfuerzo. Entonces, pues a lo mejor si se trata de un tema familiar y estás tú con tus nietos, Dani, en algún momento y se quieren sentir súper pros del tenis, pues a lo mejor tú como abuelo, ¿no? Tiernamente, naturalmente, los vas a dejarte ganar un partido, pero para fines formativos, no. Pero, claro, no una vez, pero después les gano, les debo ganar. Y mostrarles que es difícil. Exactamente, que los resultados que valen la pena son difíciles y que hay que tener un esfuerzo constante, ser disciplinados y estar, pues bueno, esforzándote continuamente para obtener lo que quieres, por supuesto. Y los tantrums, como se dice en inglés, están dibujando y hay dos niños dibujando, dos niñas, uno le sale mal y empieza a llorar, a golpear, y el otro, el otro lo mira como diciendo, no, pero, y sigue, se equivoca, con el que se pone a llorar, a llorar, a llorar. ¿Cómo hay que reaccionar en ese segundo, en ese minuto, como dicen los chilenos, de que uno a veces dice, le debo hablar, le debo dejar que llore, que grite, que se descargue, que haga su berrinche, su pataleta? ¿Cómo debemos actuar? Ok. Bueno, primero, entender que los berrinches, la desregulación emocional, todo este tema, tienen fases, Daniel, y que, primero, querer abordar a un niño en la etapa explosiva, que es la primera fase en donde la emoción necesita salir del cuerpo naturalmente, el enojo, la frustración, la tristeza, en donde el niño, sabemos que, regiéndose bajo el principio del placer, cuando algo no le sale bien, pues va a atentar contra esta parte del resultado, que él quiere que le salga bien. El ser humano es perfeccionista por naturaleza, le gusta hacer bien las cosas. Entonces, bueno, en la primera fase que está corporalmente, val, la sugerencia desde la perspectiva de la crianza consciente es comenzar a abordar el momento con tu corporalidad, ¿sí? Si el niño se está haciendo daño o si va a hacerle daño a alguien, ahí entonces ponemos el límite con el cuerpo y decimos, no te permito que me pegues o no te permito que pegues. Validas la emoción, estás enojado, se vale estar enojado, pero lo que no puedes hacer con el enojo es pegar o lastimar. Entonces, una vez que nosotros, desde la voz, la voz es una fuente de corregulación poderosísima para los niños, Daniel, empezamos con una voz firme y clara, como te estoy hablando en este momento, con una voz instructiva, te voy a indicar lo que vas a hacer. Y entonces, después de abordar ese momento, si lo requiere de manera física, para contener al niño que no se pegue o pegue, vamos a empezar a describir lo que está sucediendo. Lo que a ti te pasa, o lo que yo creo que a ti te pasa, por ejemplo, Daniel, es que no te gustó salirte de la raya. Cuando le contamos a los niños lo que les sucede, hacemos algo muy importante. Les generamos un puente de empatía y de congruencia que lo que sucede afuera les afecta a ellos a nivel interno. Y esto, este paso de contarles lo que les pasa a los niños, lo perciben como, ok, hay un diálogo que me está contando mi profesor, mi papá o mi mamá, en donde a mí me está haciendo sentido lo que yo vivo, de manera externa y de manera interna. Y esa congruencia da seguridad. Y esa congruencia da contención. Y es que queremos apuntar a la parte de inteligencia emocional sobre ese niño. Cuando yo le nombro la emoción que yo observo, también estoy integrando este vocabulario emocional en su lenguaje interno. Sabemos que la amígdala, por ejemplo, en los temas cuando están desregulados, los niños muy desregulados, funciona, está a todo lo que da de actividad. Entonces, cuando yo le nombro la emoción de lo que está sucediendo, la amígdala dice, ok, esto se llama miedo, esto se llama enojo, ya sé lo que está pasando, por lo tanto, mi estado instintivo y reactivo puede comenzar a relajarse. Mi sistema nervioso puede comenzar a relajarse y entonces puedo estar más receptivo para lo que sigue. Ahora, vamos a suponer que no es de pegar, pero es que no le sale un dibujo, está dibujando, no le sale, o está armando algo, y se le cae y se pone furiosa, furioso. Ahí también, no está pegando, solamente llora, grita, no puedo, no me sale. Ahí también hay que decirle, entiendo lo que te pasa. Claro. Exactamente, lo que a ti te pasa. O sea, no hay que decirle, perdón, algunos dicen, no llores por eso, está mal, ¿verdad? Pues mira, sí, desde la parte de la crianza consciente, cualquier represión de las emociones es no apuntar a la parte inteligente y ejecutiva de los seres humanos. Cuando yo te pido a ti que reprimas algo que traes internamente, lo único que hago es apagarte, decirte que de esto no tienes permiso, que esto no está bien. Y es una parte, Daniel, que tú psicofisiológicamente estás sintiendo. Y cuando nosotros no permitimos que las emociones salgan, principalmente los niños de 0 a 7 años que fuguen, ¿no? Las emociones tal cual las traen, lo que hacemos es que estamos reprimiendo y esto no promueve su inteligencia emocional ni su gestión emocional. La gestión, me refiero a reaccionar, perdón, responder proporcionalmente a mi entorno. Y entonces tenemos por ahí adultos que humillan, castigan, gritan por cualquier cosa, ¿no? Responden desde su instinto porque no han aprendido a gestionar lo que internamente les está ocurriendo. Claro. Entonces ahí tú, vamos a suponer que yo soy el del berrinche, estoy dibujando, no me sale, lloro, lloro, lloro. ¿Qué me dices ahí? Lo primero es, te ayudaría a describir lo que corporalmente estás mostrando. Tu cara me dice que estás muy triste, Daniel. Tus lágrimas me indican que estás sintiendo mucha frustración. Por qué, digan tres veces por qué, porque no te salió el dibujo como tú esperabas, porque querías hacer un sol y más bien te salió una luna, o porque tú querías hacer otra cosa totalmente diferente a lo que pensabas. ¿Por qué tres veces? Sí. Yo digo esta estrategia del por qué tres veces porque esto reafirma, ¿no? El que yo te estoy entendiendo y yo misma como adulta me forzo a darte un, dos, tres posibilidades de lo que probablemente esté ocurriendo o te haya molestado. No me voy solamente con una opción, me voy con tres. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y entonces, ¿cierto? ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? Sí. Y generalmente, o los niños, ¿no? Se tranquilizan. Bueno, vamos a suponer, yo te lo hago más difícil, que no paro de llorar. No me tranquiliza lo que me dices. ¿Cuál sería el siguiente paso de ti como adulta tuya? Te dirá, está bien, Daniel, estás llorando, estás seguro, vas a estar bien. Sí, mis brazos son un lugar seguro para ti, tranquilo. Hay que mostrar la fe, abrazarlo, por ejemplo, abrazar al niño. Sí, la situación lo permite y la relación lo permite, porque esto se puede entender de diferentes formas y aquí sí hay que ser súper puntuales. Sí, claro, mostrar afecto con el cuerpo. Sí, la situación lo permite en temas de lazos familiares o a lo mejor que siendo un docente y tengas como esta aceptación física hacia un niño. Y ahí, ¿cuál seguía? El siguiente paso se va calmando. ¿Cómo pasamos al siguiente? ¿Cómo lo ponemos más normal? La respiración. Comenzamos a respirar para regularnos. Pero hay que decirle, no, hay que decirle a ellos que respiren. Exactamente. La técnica de las respiraciones, Daniel, generalmente es la primera estrategia que trabajamos con los más chiquititos para ayudarles a co-regularlos. Es muy importante que ya cuando le digamos a los niños, vamos a respirar, por ejemplo, las respiraciones que tienen en Conscious Discipline como estrella, ¿no? Sonrío, tomo aire y me relajo. O vamos a respirar como globo o vamos a respirar como pretzel. De diferentes formas lúdicas para que cuando el niño vea la forma, entonces sepa cómo tiene que respirar. Cualquier estrategia de regulación emocional que yo quiera emplear en un momento de desborde, yo la tuve que haber internalizado en el niño o enseñado previamente. No puedo intentar que un niño aprenda en medio de desborde. Si está muy alterado, nadie aprende. En la crisis, el aprendizaje no sucede porque estamos paralizados. Lo primero que yo tengo que buscar es darle seguridad a este niño a través de mi voz. Te daré seguridad y después vamos a respirar. Y la respiración es una fuente poderosísima de corregulación. Los niños necesitan que nosotros como adultos los corregulemos. Esto es también algo importante que es más... A ver, explica lo de corregular. Exacto. Bueno, la autorregulación, Daniel, es un proceso que tenemos en nuestro cerebro que atiende a nuestra parte más desarrollada. ¿Y qué es la autorregulación? Es tener un diálogo interno tranquilizante que me permita responder a situaciones caóticas, de crisis o de miedo de una forma en donde yo preserve mi seguridad. Si yo estoy en medio de... Empieza a haber una catástrofe natural, supongamos, no sé, un huracán y yo si estoy... Tengo una autorregulación en mi madura, pues bueno, seguramente voy a buscar puntos de emergencia, voy a intentar a lo mejor ayudar a las personas, voy a saber qué lugares, en dónde me puedo ubicar. Ok, muchas veces esperamos que los niños tengan esta función madura en ellos desde que están chiquititos. Y hoy, gracias a las investigaciones en neurodesarrollo que tenemos, sabemos que esta parte de autorregulación se logra madurar, Daniel, hasta los 25 años más menos 2, o sea, el 23 o 27. Es por eso que los niños necesitan de nuestra co-regulación. Yo, a través de mis palabras, te co-regulo, te ayudo a llegar a la calma, te ayudo a darte seguridad. Yo no espero que tú te vayas a una silla de pensar solo y aprendas de la experiencia del castigo o aprendas de lo que acabas de hacer mal, ¿no? Por ejemplo, tiraste el agua castigado a la silla de pensar para que aprendas tú solo cómo te puedes tomar el agua la próxima vez y no tirarla, ¿no? Eso no sirve. Yo... Eso no sirve. No sirve. La silla de pensar, aislar a un niño esperando que se sienta mejor y aprenda, es una estrategia que no sirve, que ya sabemos que lo único que hace en ellos es que los congela o les, digamos que les pone un turbo a su sistema de lucha y huida y van a regresar más enojados. Ahora, es típica, como dice, dos hermanitos se pelean y se pegan. Entonces, uno llora, obviamente, y el otro, y la mamá lo ve, el papá dice, ándate, un minuto de castigo por pegarle a tu hermanita. Eso no está bien. Bueno, es que cuando castigamos no damos la oportunidad de integrar la habilidad que necesitan para relacionarse mejor. Cuando castigamos sucede esto, aislamos. Y entonces, ¿qué aprendieron ahí los niños? Absolutamente nada. O bueno, sí, que la mamá tiene cierta preferencia en cierta hora del día, con cierto, ¿no? Ante ciertas conductas o que ciertas situaciones entre ella, entre ellos, lo detonan a esta mamá, por lo tanto, se convierte en un adulto inseguro, tal vez, ¿no? Entonces, las peleas entre hermanos, generalmente, pues, bueno, ¿qué es lo que necesitamos rescatar de esos momentos? A ver, como dice, hay una frase que me gusta mucho. El caos no es la falta de orden, sino la falta de estructura. Cuando tenemos una pelea recurrente con los niños por el juguete X, entonces lo que necesitan estos dos niños es estructura y la habilidad de compartir. Yo estructuro el tiempo, ¿no? Y te enseño a compartir este juguete porque tampoco me la voy a pasar comprando dos juguetes para mis dos hijos para que no se peleen, ¿no? Esto, al contrario, los priva de la integración de habilidades. Lo que voy a hacer con ellos es que en un periodo tranquilo, que es en donde yo puedo favorecer el aprendizaje y disponer de su cooperación, yo voy a estar, voy a enseñarles cómo compartir ese juguete por el que tanto se pelean. A ver, mira, hay una pelotita de tenis. Tú eres mi mamá, tú eres nuestra mamá. Estoy con mi hermanita, Gabrielita. Tenemos seis años y Gabrielita me la saca. Y yo pongo a llorar, voy, y le pego en la espalda. ¿Qué le dices a Danielito? Ok, Danielito. Primera reacción, ¿qué es? Primera reacción. Danielito, físicamente te contengo. Puedes estar enojado, pero no puedes pegarle a tu hermana. Si yo veo que es algo, un objeto con el que estás pegando. Bueno, mira, yo te lo sigo, yo te contesto. Pero me sacó la pelota, mamá. Ok. Ok, ahorita, eso es súper importante y qué bueno que lo tocas, Daniel. Yo te voy a escuchar a ti y después voy a escuchar a Gabrielita, dijiste. Claro. Tu hermana. Gabrielita, claro. Sí, sí, sí. Tenemos una actuación para Netflix. Nominación al Oscar. Ahí está. Sí, ok, yo entiendo que ahorita tu hermana te pegó y yo te quiero escuchar. No, 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 yo le pegué porque me sacó la pelota. Ah, ok, tú le pegaste porque le sacó la pelota. Ok, entonces, si es algo con lo que estás pegando, me das la pelota y yo la voy a quitarte, la voy a retirar porque estoy entendiendo que no estás utilizando la pelota para lo que sí se tiene que utilizar, que es botar, aventar, sin lastimar. Entonces, en este momento, lo que puedes hacer es quedarte aquí al lado de mí. Yo necesito hacer más cosas o en este momento puedes utilizar otras cosas para jugar. Pero, a ver, y Gabrielita que me sacó la pelota, ¿qué le dices? A Gabrielita como para provocarte que te sacó la pelota. Claro, por eso yo le pegué, porque estaba enojado yo. Ok, Gabrielita, por otro lado, me voy contigo directamente y lo que te voy a decir es ¿qué estaba pasando? Yo quiero saber por qué llegaste primero a quitarle o arrebatarle la pelota, ¿no? Es que él no me la quería prestar y me estaba haciendo así. Era mía, dicen, era mía la pelota. Era mía, ok, yo lo puedo entender. La próxima vez que tú quieras utilizar esa pelota, puedes decir, Daniel, me la prestas, por favor. A ver, ¿cómo vas a decir tu instrucción? Daniel, me la prestas, por favor. Ok, no puedes arrebatar, no puedes pegar y no puedes quitar las cosas a la fuerza. Bueno, que es lo mismo que arrebatar. Pero te voy a mostrar, por cada dos, ¿no? Que yo te diga, te voy a decir un cómo sí. Decirle a los niños cómo sí tienen que hacer, decirle a los niños cómo sí tienen que pedir la pelota es el comando que ellos necesitan en realidad para la próxima vez emplear esa oración y decir, ok, me la prestas. Ahora voy a poner esta misma situación. Imagínate que previamente, Daniel, yo ya les puse a Gabrielita y a Danielito un timer, un reloj de arena o algo que les ayude a cronometrar el tiempo de lo que pueden compartir ese objeto tan deseado. Entonces, ¿qué se vale? Diez minutos y diez minutos. Por poner un ejemplo, ahorita es el tiempo de Daniel de tener la pelota. Eso significa que no se la puedes quitar. Ahora le toca el turno a Gabrielita. Esa es la estructura que hablabas ante el posible caos. Exactamente. Estructurar el tiempo y integrar la habilidad de compartir. A ningún niño le gusta compartir. Muchas veces me dicen, ¿cómo le hago para que le guste? A ver, familias, no batallen con eso. A los niños no les gusta compartir. ¿Por qué? Porque el ser humano de naturaleza es un ser humano centrado en sí mismo. Y compartir es una función que van aprendiendo y madurando con el tiempo. Entonces, primero, demos esta estructura. Ayúdense de cronómetro. Todo el mundo traemos teléfono con cronómetro. A mí particularmente me gustan los relojes de arena porque visualmente les enseñan a los niños cómo pasa el tiempo. Y estos son padrísimos. Porque, ok, se terminó tu tiempo y cambia el reloj de arena y no integramos la técnica. ¿Y hasta qué edad esa técnica sugerirías? A partir de los dos, tres añitos, por supuesto que ya un niño puede entender, ¿no? A ver, hasta que toda la arena esté hasta acá bajito, tú puedes utilizar la pelota. Y a lo mejor se pone, llora, es que ya quiero que pase el tiempo. Sí, yo acompaño la emoción y sostengo el límite. Acompaño el malestar de las emociones y sostengo el límite. De esa forma te doy seguridad, pero te doy límites también, que es lo que necesitan los niños. Ahora, te pongo dos ejemplos. El tiempo se pasa muy rápido, nos quedan 15 minutitos. Pues se corta, sí. Sí, muy frecuente en el tenis los adolescentes tiran las raquetas, tienen esas rabietas, dicen malas palabras, golpean el fence, el alambrado, con la raqueta cuando juegan mal, en el entrenamiento mucho, mostrando una emoción obviamente negativa. Ahí, ¿qué debemos hacer? ¿Qué conviene el docente, el profesor? Porque muchos castigan, dicen, ándate de la cancha porque tiraste la raqueta. ¿Qué sugieres? Yo no he hecho eso, yo he sacado jugadores inmediatamente. ¿Dijiste una mala palabra? Te vas de la cancha. Claro. ¿Está bien eso o hay que hacer otra cosa? ¿Cómo tratarlos? Tiene que haber una consecuencia natural, real, de sus acciones. Si están diciendo malas palabras, a ver, hay una separación y una clasificación, no separación, perdón, que sugiere Vidal Schmil, que me encanta, que son faltas leves, moderadas, intermedias y graves, ¿no? Clasifiquemos las faltas con los adolescentes, por supuesto. Y una falta, tal vez leve, puede ser, por poner un ejemplo, decir una mala palabra en la cancha, ¿no? Decirlo como al aire libre sin decírselo a alguien. Perdón, ¿puedes repetir? ¿Leves? Leves, moderadas, intermedias y graves. Perfecto. Entonces, esto, que sea parte del reglamento de las canchas. Pero para ti, una grosería, una mala palabra, ¿dónde la pondrías? Yo, para mí, si solamente la dice como al aire, yo la pondría en una falta leve. Pero si se la dice a alguien, la pondría en una falta grave. ¿Y agarrar la raqueta y golpearla y romperla contra el suelo? Me parece que esa podría ser una falta intermedia o moderada. Pero está rompiendo un elemento de 200 dólares y es su raqueta. Y es su raqueta y, pues, sí, a lo mejor leve, moderada o ya grave. Pero leve, ¿te parece? Porque está rompiendo la raqueta. Ya la rompió, pues, entonces, pues, sí, en una falta grave. Y ahí conviene, digamos, sacarlo. De la pista, decirle, mira, siéntate, cálmate, vuelve después. O decirle, vuelve mañana. ¿Qué harías? Bueno, pues, primero, obviamente, sí, tener el reglamento bien estipulado. Y una falta, a ver, no podemos dar estas faltas sin saber qué está sucediendo alrededor de la vida de este adolescente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está reaccionando así? ¿Es un joven que tiene un patrón de comportamiento así y llega a romper raquetas de 200 dólares? Claro, ahí dice, perdón, un profesor dice, hay una gran falta de control de impulsos, ¿no? Está preguntando. Sí, sí, sí. Eso tiene una raíz, ¿no? Eso tiene una raíz psicológica. Claro, hay una gran falta, ya sea por inmadurez o estás viviendo algo emocionalmente que te está llevando a sacar el impulso de esa forma. Es decir, Daniel, es tan importante entender qué está pasando alrededor de la persona y ver cuál es su patrón de comportamiento. Supongamos que es una persona que es un chavo súper tranquilo y que de repente llega a romper raquetas, oye, ¿qué está pasando, no? Claro, la falta como es de la acción, esa se mantiene porque hay que dar claridad, consistencia y coherencia a todos los demás. Al final, una sanción para uno va igual para todos, ¿no? Pero aparte de todo eso, yo sí me voy a interesar en lo que está sucediendo alrededor de ti y entonces te voy a ayudar a aprender. Entonces, si es un profe y psicólogo, como comentan, porfe y psicólogo, sí, como comentan aquí, ¿no? Por supuesto, entiendo tu contexto, sin embargo, te mantengo el límite porque yo sé que esto va a ser mucho más formativo para ti y que si te dejo pasar este tipo de situaciones. Correcto. No, muy bueno. Ahora, otro caso que encontramos es llorar. Los niños pequeños lloran cuando pierden. Sí. Y los papás se preocupan y dicen, mi hijo o mi hija no debería llorar porque pierda. Y otros dicen que está bien que llore. ¿Está bien que llore porque pierda un partido de tenis? Claro. Claro, está bien que los niños lloren, está bien que los niños se prusquen. ¿Qué hay que decirle? A ver, sale de la pista, ahora al revés. Ahora soy papá, salgo mi hijito de nueve años, me pasó con mis hijos llorando, perdí, ¿cómo debo reaccionar? En ese momento, solamente abrazar la emoción, tranquilizarlo, sí, no tuvo el resultado que esperabas. O sea, ven, te abrazo, estás seguro conmigo, aquí tus lágrimas tienen un lugar, sí, 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 yo sé que tú querías un resultado diferente, pero bueno, vamos primero a contener en ese momento. Ya después, en otro momento, cuando él esté mucho más tranquilo. Por ejemplo, mira, lo que sigue eso es ir al carro, al auto, al coche. Ahí hay que dejarlo, no hay que hablarle tan del partido, ¿no? Muchos padres empiezan a hablarle del partido, qué rol a la derecha, que se quieren poner en coaches. Sí, exactamente. Y entonces muchos hasta los regañan. Sí. No, dejemos. Yo creo que el único que tiene derecho a estar enojado, triste, o frustrado es el que está jugando, ¿no? Y el que está físicamente en el partido. Por supuesto que nosotros como espectadores también podemos tener cierta expectativa del partido, pero es el niño, es el adolescente el que está en el terreno de la cancha, respetemos eso. Entonces, si nosotros, si sale el niño llorando y empezamos inmediatamente a leccionar, pues estamos nada más partiendo desde un punto egocéntrico de lo que a mí como adulto me hubiera gustado que sucediera. Si yo le permito al niño decir estoy súper triste, que la tristeza es un indicador o el enojo es un indicador de que había una posibilidad en el niño de que podría ganar, ¿no? Tal vez. Si sale y le vale, pues, ay. Pero si hay una emoción, oye, estás llorando porque te importa. Y esto entiendo que haya sido un torneo o un partido muy importante para ti. Sí, sí, sí. ¿Quieres hablarme más? A ver qué sientes que pasó, te sentías de energía. Y ya háblame tú, aquí estoy para escucharte. Pero no voy a intentar leccionar ni ver, pues, sí, es que no estabas corriendo. Ay, pues, sí, pues, es que no marcaste las faltas, ¿no? Ya en otro momento, ese será el trabajo del coach para que él, entonces, integre toda esta parte de aprendizaje deportiva. Yo me voy a dedicar a seguir como siendo este espacio seguro y de contención para mi hijo y fortaleciendo el vínculo y siguiendo lo que, bueno, es parte de la vida, este tipo de resultados. Venga, tú puedes. Sigamos intentando. Vas a mi academia y te paras ahí, tú no dices quién eres, nada, y ves, yo estoy dando clases, y ves un papá permanentemente haciendo comentarios negativos. Es un entrenamiento, ¿eh? Sobre su hija, su hijo. Ay, cómo falla esa pelota. Ay, cómo. ¿Qué le dirías? Vamos a suponer que te acercas. ¿Y qué le dirías a ese papá, a esa mamá? Que solamente está viendo lo malo, los errores de sus hijos. Le diría que donde pones tu atención, pones toda tu concentración, tu energía y tu perspectiva de vida. Si solamente estás viendo los errores de tu hijo, lo único a lo que te vas a enfocar va a ser a eso. Comienza a poner el foco en el esfuerzo de tu hijo. Comienza a poner el foco en esos pequeños saques que está haciendo bien. Equilibra tu visión. Un tal poco llegaría y, hola, ¿qué tal? Donde pones el foco, pones tú, ¿no? O sea, mucho depende. Pero es tan importante entender que nuestra mirada se va como imán inmediatamente a lo malo. Y entonces esto nos empieza a generar como cierta sensación interna de incomodidad, de reactividad. Pero digo, ¿los chicos perciben eso? Por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto. Porque te digo que pasa algo poderosísimo también, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal en los padres cambia muchísimo cuando el niño va fallando. Cuando el niño va, falla una bola y no falta que. Todo el tiempo pasa, todo el tiempo. ¿Y qué hace el niño? Falla y voltea a ver. Exactamente. Entonces, ojo con eso, familias. Yo, si tengo una postura como poker face, ¿no? De ni bien ni mal, aquí estoy y te apoyo. O a lo mejor antes. Oye, cada que hagas un buen puntón, quiero que me voltees a ver y a lo mejor me haces esta seña. O a lo mejor te lo festejas a ti solo si te desconcentra verme. Pero que sepas que aquí estoy apoyándome, apoyándote. Y esta parte de la corporalidad, los niños y hasta las personas, lo detectamos inmediatamente. Hablamos mucho más con el cuerpo que con las palabras. Y a distancia, los niños entran en una angustia importantísimo en la cancha e innecesaria cuando los papás se enojan de más. O los ven serios. Yo a veces veo papás, pues yo los observo con mis anteojos de sol, ellos no saben. Y tienen una cara de amargo, de serios. Y yo digo, pobre hija esa, pobre. Yo soy muy positivo, hago bromas, ¿no? Y ves que la hija, la nena, lo mira al papá o a la mamá. Tienen unos coros, sí. Pero esos no pueden cambiar, ¿eh? Ahí hay un ciego que necesitan ellos de trabajo, Daniel, que se llama trabajo personal, ¿no? Y ajuste de la propia frustración. Importante. El que está jugando en la cancha es el niño. Es una clase de tenis, nada más. Sí, exactamente. Ajustar la expectativa es un duelo también. Requiere de cierto, de cierta desprendimiento de la expectativa que yo tenía de lo que quería que fuera mi hijo a lo que en realidad es otro tema, es otro terreno. Pero eso también, ajustar la expectativa requiere una pérdida. Nos quedan cinco minutitos. Ahí en la audiencia decía algo interesante, que es la diferencia entre la motivación y la presión. Que a veces un papá quiere motivar. Me pasó a mí, ¿eh? Y con mi pasión a lo mejor puse presión seguramente. ¿No? Es una línea fina, ¿verdad? Es una línea fina, Daniel. Y tenemos que aprender a trabajar con presión. O sea, la presión se siente muy incómoda, pero tenemos que saber trabajar con presión, bajo presión. Qué buena pregunta. La motivación ayuda a comenzar las cosas, los deportes, los proyectos, todo, pero no es suficiente para mantenerte en la línea. La disciplina es lo que se requiere para poderte mantener, que es constancia, esfuerzo, presión. Ahora, ¿cómo puedo identificar que estoy presionando de más? Pues entonces tal vez mi hijo ya está muy obsesionado, ¿no? No hay otra idea aleatoria más que solamente eso. Habla solamente del tenis, por ejemplo, en este caso. Está bajando de peso. Está teniendo un sueño muy intermitente. Es decir, físicamente ya hay una respuesta al estrés de más que yo estoy imponiendo con mi hijo. Y ya no lo está. Y perdóname, ¿sabes qué pasa? Se molestan mucho en la cancha. Están muy irritables. Entonces, eso puede ser un signo también de que no pueden manejar, ¿no? Las emociones. Sí, sí, sí. Que esté como todo el tiempo. Volvemos otra vez a cuáles son los patrones de comportamiento de este niño. Está todo el tiempo reactivo, reactivo, diciendo no, no. Ojo con ese tipo de comportamientos. Porque a lo mejor incluso sugiere que está cansado, ¿no? Exacto. Es una reactividad, es un querer propio de la clase, del momento, del ejercicio que se estaba manejando. Ok, bueno, sí, hombre. La clase requiere cierto desgaste físico. Tú quéjate. No pasa nada. Yo sigo teniendo esta presión porque sé que esto es llevar a tu cuerpo a ser más flexible, a generar más músculo, ¿no? A generar más resistencia y eso ciertamente no se siente bien. No pasa nada. Pero es una presión sana. Pero dices que hay que, tenemos que ponerlos, someterlos bajo cierta presión cuando compiten en el entrenamiento. Por supuesto, empezar con un poco de presión es muy buena. Mantenerla ya te va a quitar del foco, de la concentración que necesitas para tener un buen desempeño. Al igual que el miedo, los nervios. Empezar una clase con nervios o con miedo es parte de mantenerlo, te quita el foco de concentración. O sea, mantenerlo ya te lleva a otro estado. Pero bueno, pero ¿cómo haces para, pero tú para llegar a un cierto nivel tienes que mantener esa concentración? Claro. Entonces ahí nos vamos al anclajes, afirmaciones, rituales, pequeños rituales. No sé, yo veo que se pasan la toalla, son 10 mil veces, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto dirán? Pero eso los ayuda a mantenerse en el presente. Y algo de, o el libro que leí de Agassi, el de Open, dice, me encanta como, olvida el éxito y el error del punto anterior, ¿no? Olvídate de eso y empieza como de nuevo en una hoja nueva. Y un anclaje, una afirmación, un salirte, tomar un poco de agua, te va a ayudar a mantenerte en el presente y a seguir enfocado. Genial. Genial. Ahora quiero que cierres, tienes un minutito, porque no quiero que se me corte. Espero que no se corte. Y te agradezco muchísimo. Genial el tiempo, fuiste muy generosa. Gracias, Daniel. Yo estoy encantada también de estar aquí en este espacio. Me está encantado. Bueno, me alegra mucho. El peor, lo peor que puede hacer un entrenador, un profesor, ¿qué es? Lo peor, invalidar, humillar, avergonzar, verbalmente, solamente estar enfocándose en los errores, qué tonto. No te estás esforzando. Comparar, compararlos es yo creo que algo de lo peor que pueden hacer. Mira qué bien lo hace tu compañero y tú. Mira, no estás teniendo un buen desempeño. Y no tener una parte emocional vinculada con sus estudiantes. Un profesor que solamente enseña seguramente es más autoritario y esto, pues, desconecta. Un profesor que enseña y se involucra y conecta con su propia vulnerabilidad en la cancha, les enseña a los niños que el tenis puede ser un deporte de resiliencia, flexibilidad y de, pues, y de mucha humanidad también. Y esta es la última. Y sí, acá tienes otro minuto. Muy buena capacidad de síntesis, te felicito. Ahí están muy contentos. Gracias a todos. Sí, queda en el canal de YouTube. Y la voy a bajar y va a quedar en mi perfil y te la voy a compartir para que tú la compartas. Sí, por favor. El peor error de un padre, de los padres, ¿cuál sería? No conocer a sus hijos y ser una fuente de miedo. Un padre completamente autoritario que solamente se preocupa por el orden, está desvinculado de su hijo, no lo conoce. Un padre que conoce, que se abre a la vulnerabilidad, se abre a ver quién es en realidad su hijo. Es un padre que acepta y que fortalece a su hijo como ser humano, que lo edifica y que lo ayuda a crecer. Bueno, tú nos has ayudado mucho, así que, Diana, te agradezco mucho. Fue un enorme placer. Y a lo mejor me encantaría otro día convocarte porque quedaron temas, si tú quieres. Por supuesto, Daniel, hagamos una segunda parte de todo esto. Me prometes. Te lo prometo. Aquí le voy. Ahí está. Bueno, ahora me voy con Gabrielita a pelear. Muy bien. Un abrazo, Daniel. Gracias. Un beso grande y bendiciones y gracias a todos. Queda en el perfil y bajo a YouTube. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Buenas tardes.